Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros cómo funciona la orden OCO. Os voy a enseñar cómo funciona, para que la entendáis, para que podáis utilizarla dentro de KuCoin Spot, dentro de KuCoin Futuros, o con margen apalancamiento, como vosotros prefiráis llamarlo. Y quiero que entendáis que lo que vais a ver en este video, evidentemente, va a ser dentro de la plataforma de KuCoin, pero esto se puede transpolar a otras plataformas, como puede ser Binance, como puede ser Coinbase, donde también nos ofrecen la orden OCO. Si entiendes la orden OCO aquí, podrás utilizarla también en otras plataformas. Pero, antes de comenzar, si no tienes una cuenta dentro de KuCoin, te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario del video con un diez por ciento de descuento en comisiones, siempre que realices operaciones, transacciones, retiros o depósitos de capital. Y ahorrar este capital le va a venir muy bien a tu bolsillo para poder ahorrar en criptomonedas e invertir en los productos de inversión que te ofrece KuCoin, que también te los dejo en una lista de reproducción aquí arriba de las tarjetas, y que te lo veas después de este video. Te enseño productos como los ahorros flexibles, el staking, etcétera. En este video tutorial vamos a cubrir únicamente la orden, así que dicho esto, no te voy a entretener mucho más. Vamos con la entrada de la leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y también tengo una blackboard donde tengo mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, nos puedes seguir en arroba doctor barra baja cripto y de YouTube, y puedes interactuar con la comunidad y preguntarnos dudas si tienes. Como estáis viendo, dentro de mi pantalla, estamos en el par, en este caso, KCS USDT, ya que yo tengo unos poquitos KCS en mi poder. Lo que quiero que prestemos especial atención es aquí en la parte de la derecha donde nos aparecen todas las órdenes disponibles. Nos aparece la orden limitada, mercado, la orden OCO, mercado de stop, y stop limitada. En este caso, vamos a explicar únicamente la orden OCO, pero el resto de órdenes las expliqué en otro video tutorial que te dejo también por aquí arriba en las tarjetas. Básicamente, te servirá para entender un poquito otras órdenes, otra tipología, y te va a venir muy bien si aún no las conoces. En este caso, como hemos dicho, vamos a ir a la orden OCO, pero quiero hacer énfasis en la orden limitada, porque nosotros vamos a tener que compararlas antes de llegar a entenderlas. En este caso, la orden limitada es una orden que nosotros vamos a poner en el momento en el que nosotros demos clic, y por ejemplo, si queremos poner un stop loss, tenemos nosotros KCS y queremos poner un stop loss al precio de ocho coma cuatro ocho uno, imaginad que queremos un stop loss a ocho coma cuatro ocho uno, y aquí nosotros ponemos la cantidad que queremos vender, pues por ejemplo, si queremos vender tres KCS, en este valor de aquí, ¿vale? Que hemos puesto antes. Bueno, pues si nosotros le diésemos a vender KCS, esa orden estaría totalmente activada, y esos tres KCS saldrían de nuestro poder, y la orden estaría aquí totalmente activada, en el gráfico. En el cambio, la orden OCO, que viene del siglum, one cancels the other, que básicamente significa una cancela a la otra, vamos a poner dos órdenes. Pero en este caso, vamos a poner dos órdenes que se van a activar cuando nosotros lo digamos. Es decir, que si, por ejemplo, nos vamos a la orden OCO, de aquí, aquí en la parte de precio, es donde nosotros vamos a poner el take profit que nosotros queramos, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros queremos el take profit de, yo que sé, doce, que llega hasta aquí el precio de KCS, vamos a poner, por ejemplo, doce. En nosotros, en precio de parada, vamos a tener que poner el precio de activación de la orden stop loss, ¿vale? Es decir, que por ejemplo, podríamos poner, si antes hemos puesto ocho coma cuatro ocho uno, vamos a poner, por ejemplo, nueve, ¿vale? Y que aquí el límite vamos a poner donde se va a poner la orden stop loss, ocho coma cuatro ocho uno, que es lo que teníamos puesto antes. Aquí en la cantidad de KCS pondríamos tres. Lo que quiero transmitir aquí es que, por ejemplo, cuando llegue al precio de nueve, se va a activar esta orden de aquí. Y esta orden de aquí, que es la de take profit, va a estar activa todo tiempo. Si nosotros, por ejemplo, ahora le damos a vender KCS, la orden ya está exitosamente colocada, ¿vale? Y si nosotros, por ejemplo, nos vamos a órdenes abiertas, vemos que no está, órdenes avanzadas, vemos que sí que está, y aquí es lo que nosotros vemos, ¿vale? Aquí nosotros tenemos una orden, en este caso, OCO, donde se vende nuestro KCS, ya que nosotros tenemos KCS únicamente, y aquí nos pone el precio de parada, es decir, que cuando nosotros lleguemos a nueve USDT, ¿vale? Pues esto se va a activar. Y este es el precio en el que nosotros vamos a rondar. El take profit es de doce, donde se van a vender nuestros KCS, y el stop loss es de ocho coma cuatro ocho uno, donde se va a activar cuando se llegue a este valor de aquí, al de nueve USDT. Aquí nos pone la cantidad, y nosotros podremos cancelarla si queremos. Y esto, como os he comentado, también puede servir para futuro, para spot, y para margen. En este caso, yo no quiero ejecutarla. Por esa razón, voy a darle a cancelar. Como veis, bueno, pues se cancela, exitoso, la orden OCO ya no aparecerá aquí cuando nosotros vengamos a las órdenes avanzadas, ¿vale? Y aparecerá en el historial de órdenes que en este caso no se ha llegado a ejecutar y se ha cancelado a tiempo. Por eso, si tienes alguna duda, déjala en los comentarios o contáctanos en las redes sociales que te hemos dejado antes. Dale un super like si te ha servido el vídeo y mírate este otro vídeo para vender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.